Campeones Bravísimo empieza el 2015 reconociendo a la nueva reina del patinaje en Colombia, la cartagenera Jersey Pueyo. Hoy en día, Jersey es la mujer con más campeonatos mundiales en el patinaje de alta velocidad. A sus 26 años, ha superado incluso los récords de la Chechi Baena, de quien fue compañera de equipo durante varios años. Estos son, para Bravísimo, los 10 momentos más importantes de su carrera. En el número 10, una Navidad que cambió su vida. En 1998 recibió como regalo unos patines en línea. Empezó a entrenar de inmediato y, al cabo de siete meses, ganó su primera medalla en un torneo regional. Una medalla que despertó su sede triunfo. Ella me dijo, papi, ya que pavimentaron la calle, ¿por qué no me hace el favor y me compro unos patines? Y yo dije, bueno, mamá, ahora es el niño de hoy, yo hago y te los compro con mucho gusto. Se los compré. Yo tengo un compadre que se llama Eloy Pereira. Me dice, Pedro, ¿no te has dado cuenta que cómo patina Jersey? No, no, no ha analizado. Y comencé a mirarla y me di cuenta, me dice, bueno, ¿por qué no la coge y la pone a patinar patinaje artístico? Pero como yo siempre he sido una deportista que a mí me gusta mucho, es el deporte fuerte, yo dije, no, si la meto, la meto a patinaje competitivo. En el número 9, su primera gran alegría. En el 2003, la invitaron a participar en la Selección Nacional de Patinaje. Viajó a Barquisimeto, Venezuela, y regresó con dos medallas en la categoría infantil, una de oro y otra de plata. Con tan solo 13 años, empezaba a asegurar su puesto en la selección. Fue algo emocionante, algo que siempre se lo voy a dedicar a Dios y siempre le voy a agradecer a él. En el número 8, un momento que convenció a su entrenador de que nunca se daría por vencida. Era su segundo mundial de patinaje Italia 2004. En la final de los 500 metros, Britney Bowell, una estadounidense, la cerró y Jersey se lanzó encima. La chocó y la tiró a las barandas. Fue descalificada y perdió la medalla que iba a ganar. Una escena que su entrenador nunca olvidará. Siente una impotencia, impotencia de no poder evitar que sucediera una situación de esa, porque era una medalla de oro que Jersey tenía ganada y sentir también de que a uno como entrenador de pronto le faltó madurarle un poquito más para enfrentar esas situaciones. En el número 7, un recorrido de altísima velocidad por los mundiales. En el 2005, hizo parte del equipo de relevos que ganó el oro. En el 2007, ganó la plata en 500 metros. En el 2008, en Gijón, se llevó dos medallas de oro y una de plata. Y finalmente, en el 2009 en China, lo ganó todo. Logró cuatro oros y además un récord mundial en 300 metros. Su carrera se empezaba a consolidar. Bueno, esa fue la consolidación de una gran deportista, de una gran atleta, que por fortuna todavía tenemos con mucha cuerda para entregarle más medallas al país. Ese año fue muy especial para Colombia por las dificultades que tuvo para afrontar un campeonato supremamente difícil y encontró en Jersey a una de sus grandes figuras. Hoy por hoy, tenemos o estamos ante la deportista que más medallas de oro le ha entregado a Colombia. En el número 6, un año maravilloso. Jersey llegó al mundial del 2010 como gran favorita y no decepcionó. Ganó de nuevo cuatro medallas de oro y batió su propio récord en los 300 metros. Además, cumplió su sueño de participar por primera vez en unos Juegos Suramericanos y allí consiguió seis medallas de oro y una de plata. Poco a poco, se convertía en la nueva reina del patinaje nacional. Dejar a Colombia en lo más alto, que es lo que siempre he querido, para eso entreno. La verdad que me emocionó muchísimo. Me dio una alegría inmensa, una motivación de seguir entrenando, de seguir luchando. Y la verdad que todo eso se lo dedico a mis padres, que gracias a ellos estoy en este deporte. En el quinto lugar, un mundial complicado. Tras coronarse como campeones por octava vez en 2010, la selección colombiana llegó a Corea del Sur a enfrentar una nueva competencia en la que todo estaba diseñado para que los locales salieran victoriosos. Pero Jersey no lo permitió. Volvió a dominar en los 200, 300 y 500 metros. Y con sus tres medallas doradas, ayudó al equipo colombiano que quedó de nuevo en el primer lugar. Era la reina del patinaje, pero la esperaba una triste sorpresa. No fue una situación que ella buscó. Fue una situación que se da por un medicamento enmascarado que tiene ella en un producto que se está tomando para bajar de peso. Y eso nos lleva al número 4. En el 2012, mientras participaba en una válida nacional, dio positivo en una prueba antidoping. Fue suspendida por seis meses y eso la dejó por fuera del mundial. Como si eso no bastara, cuando regresó a competir en los Juegos Mundiales en Cali, fue contagiada de varicela y vio como durante el torneo le quitaban su récord mundial. Un momento nada fácil, pero Jersey sabría levantarse. Fue algo que llegó en el momento, me puse muy triste, pero a la misma vez me motivó muchísimo para seguir entrenando y seguir luchando por mis sueños. En el número 3, su regreso a la gloria. En el 2013, estaba lista para demostrar que era la mejor y por eso se dedicó a entrenar con más esfuerzo que nunca para el mundial en Bélgica. Allá llegó con una sola idea en la cabeza, recuperar su récord mundial y ser, de nuevo, la mejor del mundo. Y lo logró. Bajó el récord mundial de 300 metros a 25.8 segundos y consiguió además tres medallas de oro. Estaba a una sola medalla al alcanzar el récord de Cecilia, la Chechi Baena, la mejor patinadora de la historia. Los nervios se me suben. Yo lo viví triste en el momento cuando ella va a correr, pero ya después cuando ella hace su carrera, que gana, ya lo alegramos. Nos vivimos felices aquí, toda la familia. En el puesto número 2, una sobrecarga que puso en riesgo su último mundial de patinaje. El año pasado, seis semanas antes de partir al mundial en Argentina, Jersey sufrió una grave inflamación en su tobillo, causada por el intenso entrenamiento premundialista. Una lesión que se sumaba a la tendinitis de rodilla que había sufrido en los primeros meses del año. Pero Jersey no se desesperó. Aunque tuvo que detener sus prácticas habituales, mantuvo la confianza. Estaba a punto de hacer historia. La sobrecarga del tobillo fue más una falta de acomodación a un implemento a las botas de sus patines, que tuvo varios cambios y no le encajaron muy bien, no lo armaron muy bien sobre los tobillos. Y llegamos al número 1, con los triunfos que la convirtieron en la nueva reina mundial del patinaje. El equipo nacional llegó al mundial en Argentina como el gran favorito y no defraudó. Colombia ganó, y Jersey Pueyo, con sus dos medallas de oro, completó 26 oros mundialistas, superando el récord de su excompañera de equipo, la Chechi Baena. Además, terminó el año ganando su primera medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. 14 años después de recibir sus patines, rompió todos los récords y llegó a lo más alto de su deporte. Jersey significa el rompimiento del patinaje 2, una historia vivida en el presente. Títulos mundiales por todos lados y récords mundiales en cualquier pista en donde patines. Lo que más admiro de Jersey es que ama el patinaje, pues le dedica mucho tiempo, su sacrificio, su entrega, su amor por él, y que cuando se mete a una pista es dejarlo todo al 100%, y todo le sale bien. Lucha, entrega y sacrificio han hecho que Jersey sea una campeona inigualable, pero esta joven cartagenera jamás ha perdido su humildad. Que siga siendo campeona porque ella es hoy la mejor velocista del mundo y ella es un gran ejemplo de superación y sé que nos tiene muchas emociones guardadas por disfrutar a futuro y esperamos que siga siendo esa gran campeona. Gracias Jersey por tu increíble dedicación y bravísimo a la nueva reina del patinaje mundial. ¡Gracias! We are the champions of the world